¿Qué tal, Curiosos? ¡Bienvenidos nuevamente! El 22 de febrero de 2008 nacieron M. Maribel y Maximilian David, los mellizos de Marc Anthony y Jennifer López. Desde entonces, J.Lo ha inundado sus redes sociales con infinitas fotos de sus pequeños, y no ha dejado de mimarles y preocuparse por su crianza en numerosos aspectos. Esto incluye el mantener una profunda amistad con Anthony, del cual se separó en 2011, y hasta involucrarse más de lo esperado en el cuidado de las dos hijas de su actual pareja, el exfeibolista Alex Rodríguez. Hoy en Para los Curiosos te mostramos la vida de Jennifer López como madre. Jennifer López ha comentado en más de una ocasión que sus dos mellizos son lo mejor que le ha pasado en la vida, y que desde su nacimiento se siente la mujer más afortunada de la tierra. En el post de Instagram que les dedicó en su noveno cumpleaños, la artista dejó escrito, La palabra amor no es suficiente para lo que siente mi corazón y mi alma cuando pienso en ustedes. ¡Feliz cumpleaños mis pequeños coquitos! ¡Mamá los ama muchísimo! Aunque al principio J-Lo velaba por la intimidad de los pequeños, parece que en la actualidad no se limita a la hora de compartir fotos de sus hijos. No obstante, a pocas semanas de su nacimiento, la cantante latina vendió las primeras imágenes de sus pequeños al medio People, por 6 millones de dólares. Puede parecer frívolo, pero lo cierto es que, de no haber sido así, algún paparazzi habría hecho de las suyas. Además, López llegó a contratar a un equipo de guardaespaldas que trabajaría las 24 horas del día para velar por la seguridad de sus hijos en los últimos días del embarazo y las primeras semanas de vida, desembolsando 300 mil dólares. Y es que Jennifer llegó a pensar que le podían secuestrar a sus mellizos en la sala de maternidad. Ahora, a punto de cumplir 11 años el próximo 22 de febrero, no nos queda duda de que ambos niños tienen a la mejor mamá del mundo. López se ha encargado de aportar una cercanía y una normalidad esencial para la educación de sus mellizos, y no los ha presionado para que sigan sus pasos. Por su parte, la pequeña en Maribel ya destaca por su afición por la costura. Desde hace unos cuantos años, la hija de J. Lo ha mostrado una habilidad espectacular por el diseño y la creación de vestimentas, y Jennifer no ha dudado en ataviarse con más de uno de los trajes que su pequeña ha diseñado para ciertas fiestas familiares. Jennifer comentó que estaba súper orgullosa de la pasión que posee su hija, y explica que la ropa que la niña hace es genial, y no solo por ser su pequeña. Por otro lado, sabemos que la afición la ha heredado de su bisabuela, pues como J. Lo explicó, su abuela se dedicaba a la sastrería. Maximilian David, que es 11 minutos más joven que Em, es bastante más reservado, y las pocas veces que ha aparecido junto a su madre en eventos públicos ha sido con lágrimas en la cara. Por esa razón, J. Lo no se deja ver tanto ante las cámaras junto a él, y ni sabemos mucho más del asunto. Lo que sí está claro es que los niños disfrutan de una vida de lujo, y Jennifer comentó que trata de pasar todo el tiempo posible con ellos, viajando a cientos de lugares y permitiéndoles experimentar cualquier cosa, en parte por su amor condicional y en parte con el objetivo de educarlos. Precisamente el tiempo es uno de los bienes más escasos de los hijos de las estrellas, pues los numerosos compromisos profesionales de artistas como López o Marc Anthony a menudo les hace imposible disfrutar tanto de sus hijos como quisieran. El propio Anthony afirmó que de lo que más se arrepiente es de no haber pasado más tiempo con sus pequeños. Anthony y Jennifer forman la pareja perfecta, al menos como padres, pues desde su separación en 2011 y divorcio final en 2014, no han dejado de mantener el contacto con los mellizos que tienen en común. Para ellos, sus hijos son lo más importante, y no han dejado que su ruptura sentimental amargue su amistad y su contacto con los mellizos. En la actualidad, Marc y J. Lo incluso trabajan juntos en el próximo disco de ella, que será totalmente en español, una oportunidad genial para que sus hijos los tengan cerca. Aunque en el Instagram de ambas celebridades ya hemos visto fotos en las que aparecen junto a toda la prole, los pequeños de otra relación de Anthony, más los dos del actual novio de Jennifer, el famoso deportista y ex de Cameron Díaz, Alex Rodríguez. Como vemos, Marc es parte de la familia, y no existe ninguna mala vibra con las diferentes partes de la misma. Muchos podrían aprender de lo que es llevar en paz las particularidades de las familias modernas. Es así como tenemos que hablar del ex beisbolista Alex Rodríguez, al que conocen como A-Rod, y con el que Jennifer ha estado saliendo desde febrero de 2017. Ambos aparecen como la pareja perfecta, y los otros dos hijos de Rodríguez gozan del cariño tanto de J. Lo como de sus hijos. En numerosas entrevistas, López ha expresado que se preocupa mucho porque ambas descendencias se lleven bien, pues piensa que es un aspecto crucial en el cuidado y crecimiento de los pequeños. Jennifer comentó que está muy enamorada de Rodríguez, pero que, a pesar de los rumores y de vivir un gran momento en el plano sentimental, todavía no tienen fecha de boda. ¿Quizás su canción El Anillo fuera una indirecta para el ex beisbolista? Todo sería ideal en la maternidad de Jennifer López y en cómo ha acogido a los otros pequeños de su novio A-Rod, pero existe un pequeño detalle que ha contrariado a muchas personas, en especial a la ex mujer de su amante. La verdad es que Jennifer López se llegó a implicar en una disputa legal con la madre de los hijos de Alex, Cynthia Skirtis. En este pleito, Rodríguez y J-Lo pedían rebajar la manutención que el deportista daba a sus hijos, cambiando los 100 mil dólares al mes que proveía por tan solo unos 10 mil dólares. Una miseria, pensando que la fortuna del exjugador de béisbol supera los 300 millones. A pesar de la noticia que diversos medios dieron sobre este conflicto, Alex Rodríguez lo negó en todo momento y Cynthia no quiso revelar ningún dato preciso, pero lo que sí aseguró fue que desde que J-Lo llegó a la vida de Alex, no han dejado de aparecerle obstáculos. En definitiva, parece que Jennifer López es una madre ejemplar, que hace cualquier cosa por defender a su familia. ¿Y tú, Curioso, qué piensas de J-Lo como madre? No olvides suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!